bueno vamos a hablar hoy un poco del caso de larry will sobre la rhabdomiólisis primero quiero explicarte qué es la rhabdomiólisis y después pues pasamos al tema de por qué la ha tenido y cuál es la consecuencia de esta rhabdomiólisis es una enfermedad que viene producida por una lesión muscular una lesión muscular a nivel de que se parten las fibras musculares y el contenido de estas pues va adentro los vasos sanguíneos estas sustancias que suelta la fibra muscular que ahora veremos cuáles son las principales sobre todo bueno la principal es muy dañina para el riñón y puede causar un gran daño renal para las células básicamente cuando el músculo sufre un daño que ya podéis imaginar un poco en qué contexto ha sufrido daño el músculo con larry wills una persona que es culturista durante muchísimo tiempo y que además es súper conocido por esos levantamientos tan pesado que hace pues cuando sufre daño el músculo la fibra muscular puede llegar a partirse y dentro de la fibra muscular hay una proteína muy importante que se llama la mioglobina esta proteína cumple una función dentro del músculo pero claro una vez entra dentro un torrente sanguíneo pues qué pasa con todas las proteínas que entran al torrente sanguíneo que terminan en un sistema de filtración para su eliminación en este caso pues lo realiza el riñón como la gran mayoría de casos por lo tanto esta proteína se filtra para ser excretada para que salga de nuestro cuerpo mediante la misión por ejemplo y qué pasa pues que esta proteína su descomposición el producto que tiene esa descomposición pues es muy dañino y altamente dañable hacia las células propias del riñón es decir las nefronas algo que realmente es muy 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 irrelevante y un caso muy serio porque puede conducir a fallos sistémicos dentro del riñón o tanto sabiendo ya que es la rastomiólisis que ahora tiene un nombre un poco raro pues porque le ha dado rastomiólisis a la rewills no lo sé a ciencia cierta se lo pone en comentarios mejor pero creo que no es la primera vez que tiene problemas con la rastomiólisis sino que ha habido antecedentes que él ha tenido antes y bueno básicamente hace un día pues subió una historia una foto a instagram en la cual pues salía él en una cama de hospital diciendo que pues que estaba mal y que aquí tenéis más o menos la foto con el texto de lo que de lo que él puso y lo que se puede traer de aquí es que claramente esto viene secundario al ejercicio que es una de las causas probables sobre una rastomiólisis que es secundaria al ejercicio de alta intensidad y tú dirás hostia pues entonces a mí también me puede pasar a ti no te puede pasar es decir hablamos de alta intensidad hablamos de una alta 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 intensidad que como estáis viendo ahora mismo pues naturalmente él si tiene y una persona normal que no usa química pues no puede llegar a tener hay que tener en cuenta que el personaje que se ha creado en torno a la rewills es el personaje de una de las personas con más fuerza del mundo y eso es lo que consigue transmitir en sus vídeos y prácticamente pues tiene tanto de deble como de squad como también de press banca pues los principales pues tiene prácticamente unas marcas que muy poca gente en el mundo ha conseguido es verdad que desde hace un año creo aquí ha empezado ya a reducir su consumo de química y creo que ahora mismo sólo se encuentra en reemplazos de testosterona o algo parecido no estoy muy puesto pero sí que sé que ha dejado utilizar tanta química supongo que algo seguirá haciéndolo no sé si lo ha hecho a modo de descanso para volver otra vez pero naturalmente pues esto tiene sus problemas y esto realmente no es un problema derivado totalmente por lo menos no se puede asumir científicamente de el consumo de química pero sí de la condición de la química que te hacen tener más fuerte y que en su caso pues naturalmente entrena como si fuera de otro mundo y al final pues nadie es inmortal y nadie nadie es capaz de aguantar tanto y estos problemas pues son problemas que se dan hay otras causas naturalmente pero la principal principal que más se da en este tipo de casos en el que personas culturistas es porque es inducida mediante ejercicios de muy alta intensidad han así naturalmente hay muchas causas como por ejemplo el consumo de cierta droga o anfetamina etcétera etcétera enfermedades en sí que tenga genéticas la persona también temas de temperatura pueden afectar si son muy extremas niveles bajos por ejemplo de fosfato isquemia es decir ausencia de oxígeno en todo el tejido o básicamente la muerte del tejido muscular convulsiones o temblores algunos procedimientos que sean quirúrgicos que se han prolongado a lo mejor una deshidratación muy leve pues perdón muy leve no muy grave obviamente en cuanto a los síntomas principales que se dan pues lo que se percata una persona más es sobre su orina como he dicho al final el riñón excreta esto y lo que está mediante nuestro aparato urinario que mediante la orina mediante la adicción pues hecha este contenido que es el contenido que nosotros pues vamos todo el día filtrando en este caso esa orina te va a salir de un color muy oscuro naturalmente muy sorprendente y chocante que te salga la harina de color oscuro así básicamente como si fuera un refresco de una coca cola vaya también una disminución de la producción de ésta incluso una debilidad generalizada dolor muscular sensibilidad o en sí pues debilidad de la musculatura que esté afectada por esta rastromiolis bueno que va a tener que hacer larry pues larry probablemente vayan tener que empezar a tomar muchos líquidos que contengan bicarbonato para ayudar incluso a prevenir el daño renal que se le puede ocasionar o sobre todo que aumente el daño renal también puede que sea posible que se administren líquidos a nivel de vientre venosa que es como está él ahora mismo con ese tipo de líquidos e incluso una diálisis renal y el desenlace pues obviamente va a depender en la gran mayoría de casos y en este caso naturalmente del daño renal que tenga y el alcance que tenga seguramente ahora mismo larry wills como la gran mayoría de personas que tienen este problema pues va a tener una insuficiencia renal aguda y se va a tener que someter a un tratamiento poco después de esta rastromiolisis para el que hemos hablado para intentar reducir el daño permanente al riñón que está claro que la fatiga y el dolor muscular le van a durar un tiempecito sea grave o sea o sea más leve esperemos que sea muy leve final este hombre pues vive de este tipo de levantamiento y no creo que deje de hacerlo por estos problemas si ya ha llegado hasta este punto y espero pues yo no yo creo que te esperamos que se recupere pronto larry y que vuelva otra vez pues hacer el contenido esperemos con un poquito más de conciencia para que no le vuelva a pasar esto para tener una estrategia de prevención aunque después queda muy guay y los vídeos de instagram de levantado tanto peso pero al final la fibra muscular por muy transversalmente grande que sea pues también se puede romper y puede ocasionar estos problemas espero que te haya gustado este resumen sobre esta enfermedad que seguramente no conocías o no conocía tanto y sobre larry que es un crack en lo suyo así que nos vemos a la siguiente